Hola, pues mira, esta es la forma para poder exportar tu sesión, la forma de exportar todo el archivo si tú quisieras enviar tu proyecto a algún lugar, a algún estudio de mezcla o de mastering o simplemente para que alguien más pudiera grabar en esa sesión, tal cual como tú lo estás viendo. Entonces, tengo aquí ya una sesión armada de... más o menos aquí tengo 34 canales los que estoy ocupando entre pistas de audio, pistas MIDI, canales de efecto, pistas de grupo. Y bueno, primero quiero mostrarte que en la carpeta original yo tengo aquí en la carpeta de audio tengo un tamaño de 1.75 GB. Entonces, yo tengo la carpeta llena de todos los archivos que se han grabado y se han borrado y están ahí de respaldo. Entonces, en la pool de Cubase, si apretamos Ctrl-P, aparece la pool donde aparecen todos los archivos que se han utilizado o que se han grabado. Todos estos, pues, no los queremos en esa sesión que vamos a enviar. Lo que vamos a hacer es irnos a archivo, copia de seguridad del proyecto, que bien es una copia de todas las ediciones, los WAV, los tracks y demás. Aquí es importante generar una nueva carpeta. Entonces, aquí yo le voy a poner Tutos Cubase. Después, generaré otra carpeta más con el nombre. Aquí voy a ocupar el nombre de mi proyecto. Se llama Popurri Sonidero. Y por último, puedo agregarle el nombre del artista. Ahora, en esta ocasión solamente le pondré Marimba, ya que es un proyecto de una marimba. Darle a aceptar. Me aparece cómo se va a guardar ese nombre del proyecto. Yo recomiendo tener seleccionado este de eliminar archivos no usados y no hacer copia de seguridad del video. Este de eliminar archivos no usados, lo que nos va a hacer es eliminar todos los archivos de la pool, de la papelera. Lo que va a hacer es una transferencia de todos los WAVs y todas las ediciones. Entonces, ahora ya tengo ahí el nombre del proyecto. Seleccione esto. Vamos a aceptar. Y empieza a hacer toda la copia. Aquí ya está por finalizar. Tenemos ahí los últimos archivos que está transformando. Y bien, ahora ya tenemos este mismo proyecto en otra carpeta. Voy a cerrar este proyecto. Voy a irme a la carpeta donde realicé el respaldo. Lo tengo aquí, Tutos Cubase. Y tengo aquí ya el Popurrí Sonidero Marimba que yo creé esa carpeta. Y si se fijan ahí, ya pesa 1.06 GB. Y voy a abrirlo para que vean que queda exactamente como lo tenía en la versión anterior. Ahí está ya todo el proyecto. Tal cual, los tracks con los mismos colores, el mismo acomodo. Y bien, pues esta sería la forma de cómo exportar nuestro archivo. Ya obviamente la carpeta donde tenemos nuestra grabación, podemos ya enviarla por medio de algún servidor como WeTransfer o algún otro que puedan utilizar, alguna nube. Y poder enviar ahí la carpeta hacia su destino. Lo que haríamos para poder mandar la sesión, si nuestra sesión es muy grande, pues conviene comprimirlo. Si es menos de la cantidad de esos 2 GB, bueno, pues podemos enviarlo sin la compresión. De cualquier forma, el sistema de transferencia de los archivos, pues funciona con cualquiera de las dos formas. Podemos arrastrar la carpeta, simplemente. Y aquí ya se pone el email a donde se va a enviar tu email y el mensaje. Si se quiere algún mensaje especial. Y bueno, pues se envía ya completamente todo el archivo. Esa sería la forma de enviar ya la sesión completa.